Hola a todos. Hoy les traigo una historia inspiradora sobre cómo el entrenamiento de perros puede cambiar la vida de nuestras mascotas y la nuestra. Así que no te la pierdas. Y al final tendremos una sorpresa para ti. Había una vez un joven llamado Juan y su perro, Rocco. Rocco era un perro juguetón y lleno de energía, pero también algo travieso y difícil de controlar. Juan amaba a Rocco pero estaba preocupado por su comportamiento y su incapacidad para obedecer. Hasta que un día, Juan encontró un artículo en Ibericas.com sobre los beneficios de un curso de adiestramiento canino. Intrigado, Juan decidió inscribirse en un curso junto a Rocco. En poco tiempo comenzaron a notar cambios positivos. Rocco aprendió a relacionarse con otros perros y personas, lo que lo hizo sentir más seguro y tranquilo en diferentes situaciones. Además, Juan adquirió conocimientos sobre técnicas y métodos adecuados para entrenar a su perro, lo que mejoró su relación con Rocco. Con el tiempo, Rocco y Juan participaron en actividades divertidas y desafiantes durante el curso, lo que les permitió disfrutar de momentos inolvidables juntos. Además, el adiestramiento ayudó a prevenir y solucionar problemas de comportamiento, mejorando la calidad de vida de Rocco y facilitando la convivencia con Juan. Entonces, ¿quieres vivir una experiencia similar a la de Juan y Rocco? Esta es tu oportunidad. Inscríbete en un curso de adiestramiento canino y disfruta de todos estos beneficios. Dale a tu mascota la oportunidad de aprender y divertirse, al mismo tiempo que fortaleces el vínculo entre ambos. Haz clic en el enlace en la descripción de este vídeo para obtener más información sobre el curso de adiestramiento canino que te recomendamos y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más consejos y trucos sobre cómo mejorar la vida de tu mascota. Hasta la próxima.